Muchas gracias, compañeros. Muy interesante. Ahora nos vamos al sur con las compras de Plena Inclusión Andalucía del Colegio Doctoral Singular de Córdoba. Van a cortarnos su proyecto de apoyo y conducta positivo. Buenos días, compañeros. Buenos días, Amalia, y a todos los que estamos conectados. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir y participar en esta feria virtual. Es un placer. Y bueno, deciros que estamos aquí con el Instituto Averroes de Córdoba, que es el centro ordinario. Está Virginia, su profesora. Está del Colegio María Montessori, está Ana Belén, que es también profesora. Tenemos el privilegio de contar con tres alumnos, nuestra amiga Rocío, Fran y Lucía. Que si puede ser al final, Amalia, bueno, pues querían hacer unas propuestas, luego ya al final unas propuestas al gobierno en materia educativa, si es posible, ¿vale? Luego al final. Y bueno, yo soy Mari Paz, soy la psicóloga del Colegio María Montessori, que como sabéis, bueno, pues formamos parte de la Fundación Futuro Singular Córdoba. Mirad, deciros que nosotros, antes de meternos en este maravilloso pilotaje sobre apoyo a conducta al positivo, ya llevamos una trayectoria trabajando con esta metodología en el colegio. Además, teníamos ya una alianza establecida con el Instituto Averroes y, bueno, pues aprovechamos esa alianza maravillosa, esa disposición que tiene el Instituto para colaborar siempre con nosotros y decidimos, bueno, pues montarnos, empezar el pilotaje y formar el Tandri, ¿vale? Y entonces, directamente, si os parece, vamos a ir contando estos dos años lo que ha supuesto para nosotros y cómo hemos ido trabajando, cómo hemos ido avanzando. Mirad, empezamos, bueno, pues pasando al termómetro, el termómetro que nos propusiste y desde la inclusión para valorar, bueno, pues la educación inclusiva, ¿no? Tanto, o sea, qué acciones inclusivas las realizábamos tanto en el centro urinario como en el centro de educación especial. Y bueno, pues vimos las condiciones para implementar la colaboración, vimos las razones con las que nos involucrábamos en este proceso, que son muchas, tenemos mucha ilusión. Aspectos a concretar que colaboramos para la colaboración. Luego también pasamos el cuestionario que nos vino muy bien, de Alba Cortina, para, bueno, pues para valorar el estado actual como un soporte, ¿no?, de nuestro centro. Es decir, valoramos cuatro, como sabéis, el cuestionario este de Alba se valoraba en cuatro contextos, ¿no? El sistema escuela, el sistema fuera del aula, pasillos, recreo, el aula y alumnos concretos. Y bueno, pues luego ya hicimos un plan de acción, ¿vale? Entonces, todas estas actividades fueron nuestros comienzos en este proceso de pilotaje que nos sirvió mucho para reflexionar. A la vez creamos un equipo de trabajo, tengo que decir que, bueno, pues espero mucho las reuniones conjuntas, principios, entre los centros, entre el centro urinario, entre el instituto y nosotros para consolidar nuestro trabajo. Y sobre todo también creamos, aquí en nuestro colegio, creamos, igual que ellos, en el suyo, en el centro urinario, creamos un equipo de trabajo específico para su apoyo conductual positivo, que creo que eso es lo que más nos ha ayudado. ¿Qué más cositas? Bueno, pues actividades conjuntas, que es lo importante, ¿no? Actividades conjuntas que hemos hecho con el Instituto A.B. Robert. Sobre todo jornadas de convivencia. Hemos elaborado, iniciamos, vimos que primordialmente lo que nos hacía falta era actuar sobre la prevención, es decir, medidas preventivas que nos ayudaran a crear contextos que ayudaran a nuestros chavales a tener un mejor, un comportamiento más adaptativo. Entonces, bueno, pues iniciamos la mejora o la transformación de los espacios comunes en los centros, es decir, los pasillos, los recreos, el comedor, las entradas, las salidas, y decidimos elaborar de forma conjunta unos pictogramas que elaboramos en el Instituto A.B. Robert. Fuimos allí y, bueno, pues nuestros chicos y sus chicos elaboraron estas normas. Ellos tenían unas normas concretas y nosotros teníamos otras, algunas coincidíamos. Entonces, yo creo que esto es fundamental y esto ha sido lo que ha señalizado, señaliza recreos, señaliza patios y, bueno, es una forma primera de empezar a modificar contexto, a prevenir. Sobre todo que nosotros nos basamos, creemos que la prevención primaria, secundaria, terciaria es la fundamental, ¿vale? ¿Qué más cositas hemos hecho? Hicimos un calendario de valores que ellos nos facilitaron en el Instituto A.B. Robert, un calendario de valores donde, bueno, pues mensualmente trabajamos en cada centro, trabajamos un valor, por ejemplo, aquí, ¿no? En el mes de octubre pues trabajamos la amistad, ¿no? Y hacemos actividades alusivas con ellas, sobre ello. En el mes de noviembre trabajamos el perfecto, ¿no? Entonces, todos los meses trabajamos un valor de forma conjunta a ambos centros. ¿Qué más cositas hemos hecho? Hicimos una quincana con el río. Ellos todos los años hacen una actividad de quincana y ellos tienen un proyecto y nos invitaron a esa quincana y, bueno, pues le hicimos con una actividad maravillosa en un entorno maravilloso que tenemos aquí alrededor del río Guadalquiviris, junto con la mesquita. Los invitamos a todos los de España que vengáis y aprovecho para que vengáis a conocerla y conocernos a Córdoba. Y luego también hicimos, hace poco hemos organizado una carrera, la carrera para apoyar a la organización Side of Children y aquí, cerca de nuestras instalaciones, ellos vinieron a apoyar a nuestros chavalos, ¿vale? Si vieron, bueno, pues como de alumnado, de alumnado de apoyo a nuestros chicos y a nuestras chicas. Bueno, queremos también agradecer la formación que desde plena nos da. Nosotros hemos intentado estar en todas las videoconferencias y, bueno, en las videoconferencias Almudena nos ha ayudado mucho en el, bueno, pues en cómo, en casos concretos sobre todo, ¿no? En casos concretos como actuar y, bueno, pues nos ha dado también muchas píldoras, píldoras formativas sobre apoyo conductual por su equipo. Y también, bueno, destacar que hace poco vino un técnico de píldora inclusión también y hicimos una sesión, una sesión de trabajo en equipo, donde él nos ayudó, bueno, pues a tres pasos de chicas vales con una conducta muy problemática, muy problemática, asociada también a problemas de salud mental. Y la verdad que esta persona Rubén nos ayudó también bastante, de forma significativa. Nos gustaría continuar, la lanzo, lo lanzo, ¿eh? ¿Qué más cositas? Bueno, también hemos hecho hace poco, fuimos al Averroel, al Instituto Averroel, nuestros chicos ya mayores del futuro singular, de otros centros de futuro singular que tenemos en Bahena, el grupo de autogestores, bueno, pues fueron a sensibilizar al alumnado ayudante que tienen allí en el Instituto Averroel. Entonces, bueno, como veis, bueno, y por supuesto sabéis, ¿no?, que nosotros nos apuntamos a todo, que vamos a la Feria de Logroño, que vamos a Almería, si nos llaman, a Toledo y a donde haga falta, ¿no?, a contar esta experiencia porque creo que es una experiencia fantástica, tanto de nuestros chicos como de nuestros profesores. Pero a mí me gustaría, sinceramente, que, bueno, pues que Virginia, que es la profesora del centro ordinario, también contara la experiencia y cómo es el proyecto este de transformación de su centro. Entonces, ¿qué se parece? Ella va a contar. Mejor que yo. Hola, buenos días. Pues, ¿me escucháis bien? Sí, estupendo. Bueno, pues yo como parte del equipo de convivencia del Instituto Averroel, es un centro que tenemos la suerte porque tiene un departamento de convivencia que se trata de la prevención de conflictos, aparte de las medidas que se toman disciplinarias, que se toman un departamento como de prevención, ¿no?, de problemas y, bueno, ahí se trata mucho el tema. Y estábamos metidos en la vez de alumna de ayudarte, como ha comenzado Maripaz y ahí empezamos nuestra relación, ¿no?, que ha ido más a través del pilotaje, de apoyo con un estado positivo de plena inclusión. Bueno, pues, un poco para contar así cosas concretas de los cambios que nosotros hemos notado en estos dos años en nuestro centro, a raíz de nuestra relación, de nuestra alianza, pues, por un lado hablaría del lado del profesorado, por otro lado del lado del alumnado. El lado de la parte del alumnado, la verdad es que desde el principio de la alianza, como ya hemos comentado, que nuestra relación comenzó antes, ¿no?, pues, justo después ya con la alianza es como que se potenciaron, ¿no? Nosotros vimos que nuestros alumnos, nuestros alumnos ayudantes, a raíz de la relación con los alumnos del colegio Montessori, pues, vimos en ellos un despertar de valores, ¿no?, valores que estaban relacionados con la inclusión. Ellos empezaron a mirar de otra manera a los alumnos con necesidades especiales que había en nuestro centro, porque, claro, en nuestro centro de movimiento no vamos a trabajar la inclusión. Entonces, en esas convivencias, en esas actividades conjuntas, pues, se despertaron valores. En todas esas, después, todas esas actividades que hemos tenido conjuntas durante estos dos años, pues, esos valores han ido más. Y, de hecho, en nuestro centro, después, en el día a día, vemos cómo la mirada de nuestros alumnos es diferente a los alumnos que tienen necesidades especiales o que se sienten que son diferentes, que tienen dificultades. Entonces, nosotros hemos potenciado eso, ¿no? ¿Qué pasa? Como ya llevamos dos o tres, ya llevamos nosotros un periodo de relación de tres años, eso ha ido calando, y eso se nota sobre todo en los alumnos mayores, ¿no? En los de cuarto edad y sub-h de datos que tienen esa sensibilidad más desarrollada, ¿no? Eso por un lado del profesorado, del alumnado, eso es un éxito, ¿no? Y, de hecho, por eso queremos seguir, ¿no? Porque despiertan valores, ¿no? Que hacen que se cambien después actitudes, ¿no? En el día a día, cosas reales. Y, de hecho, por otra parte del profesorado, pues es verdad que nuestro centro comenzó en un grupo muy reducido de profesores implicados. Hicimos el termómetro, hubo ahí un, pues bueno, se dio vuelta a muchas cosas. También entró un equipo directivo nuevo, en ese equipo directivo, pues había profesorado que se había formado aparte de este tipo de trabajo. Podemos decir que en estos dos años, pues ha aumentado el equipo de trabajo, hay más profesores implicados. Están las profesoras de PT implicadas, que en un primer momento no estaban. Y después se estaban introduciendo innovaciones de procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen la inclusión. Es decir, pues, que hemos avanzado en ese tema, ¿vale? Yo creo que, en parte, influido por esta relación, por esta alianza que hemos empezado. Entonces, pues en una conversatoria hemos empezado con aulas con de doble. Está la posibilidad de que dos profesores entren en el aula. Los profesores de educación, los profesores ordinarios. Y, de hecho, yo creo que estamos avanzando. Los profesorados implicados y después metodologías que estamos empezando a seguir. Y, bueno, les voy a comentar de las dudas que hemos compartido estos dos años, ¿no? Este tema va a ser los pictogramas. Como nosotros, al principio, en el centro ordinario pensábamos que los pictogramas a nuestro alumno no le iba a parecer algo muy básico. Y, al contrario, le encantan los pictogramas y, además, nos damos cuenta de que es que tenemos los mismos problemas. Tenemos los mismos problemas en el centro ordinario que en el centro específico. Solo que se trabajan de diferente forma, en distintos niveles. Pero los problemas son los mismos. Entonces, nos han quitado prejuicios, ¿no? Y, bueno, después ya, aparte ya, la asistencia a los congresos para nosotros son como un gran revulsivo, ¿no? O sea, es una experiencia muy enriquecedora, muy gratificante. Y, bueno, valoramos mucho la asistencia a los congresos por lo que aprendemos y por el ánimo que cogemos allí, ¿no? La motivación para seguir trabajando. Bueno, pues, por nuestra parte, igual, nosotros queremos continuar porque queremos seguir afianzando pues todas las actividades que llevamos a desarrollar y avanzar, seguir avanzando. Y, bueno, la verdad que nuestros auténticos protagonistas que están aquí detrás, a mí me gustaría que hablaran, pero, y tienen sus propuestas, pero si te parece, Amalia, bueno, pues luego, al final, nos dejáis un pequeño espacio y, si podemos hacer las propuestas, pues, los agradecemos para que ellos… Porque, bueno, entiendo que vamos de tiempo regular y que ahora le toca a los otros chicos, ¿vale? Amalia, te comentaba que, si te parece, luego nuestros chicos hacen las propuestas, ¿vale? Y las propuestas… Y nada más, agradecer, como siempre, de verdad que es un placer el que nos permitáis estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias.